La verdad, Carlos, y a toda tu familia y a toda la empresa, a ustedes, una felicitación grandota, una felicitación grande por la apuesta, por la vocación y por la decisión de seguir trabajando en la provincia y de seguir creciendo en la provincia de San Juan. Y por supuesto, el gobierno nacional como el gobierno provincial tiene como función importante también, el de promover la economía, el de promover el desarrollo económico, de ahí el Banco San Juan, que es la herramienta financiera del gobierno, que es un banco privado donde el gobierno de San Juan tiene parte de sus acciones y donde trabajamos en forma conjunta, decidió subsidiar algunos puntos de la tasa de un crédito especial. Creo que fue parte de esta inversión que está cercana al millón de euros, creo que anda por ahí. Y el resultado de eso es esto, una champañera, la segunda en San Juan, no voy a decir fábrica de vinos espumantes, porque la verdad que por más que Champán sea una región, el Champán es el Champán. La segunda en San Juan, sinceramente espero que no sea la última, creo que no puede ser, no va a ser la última y aspiro a que el ejemplo de la firma Putruele también sea imitado por otros productores, porque es muy buena esta integración que ellos hacen, es muy buena la diversificación que ellos hacen, porque la viticultura sin duda que es un pilar de su actividad económica, pero tienen otras actividades vinculadas al complejo agroindustrial, pero en viticultura hacen todo, la uva de mesa, la pasa de uva, el vino, ahora el champán, y la verdad que lo veo siempre a Carlos contento, lo veo crecer, cada vez hay mejor calidad, de vez en cuando nos hacen probar algún finca natalina o esa otra caja grande, ¿cómo se llama? La Liga, la Toya, que la verdad que es muy bueno, de muy buena calidad, y a mí me parece que los sanjuaninos es como que nos estamos poniendo los pantalones largos en esto de esforzarnos para conseguir resultados. Es cierto, nadie duda que hay mucho vino ahora, miren la crisis, la crisis es porque hay mucho vino, no es porque falte vino, es porque hay mucho vino, vamos a usar todo el ingenio posible, las cosas que prometimos las estamos cumpliendo, el certificado ese de vino va a estar operativo a partir del día lunes, lunes o martes creo, de manera que es un esfuerzo que hace el gobierno de San Juan, estamos tratando de acordar con Mendoza fundamentalmente, con el gobierno de Mendoza, otras medidas que tengan que ver con favorecer que la oferta y la demanda esté equilibrada para que no haya vivos en la cadena productiva y que se quede, algunos se queden con el esfuerzo de otros, porque la verdad que eso no sirve. Por eso Carlos y a toda la familia, una felicitación grandota, la verdad que queríamos venir a inaugurar esta fábrica de vinos espumantes, queríamos venir a probarlo, lo hemos probado al pie de la vaca, porque no sé si alguno de ustedes fue de un tanque directamente, se abre un surtidosito y sale el champán, además fresquito, porque está congelado y está, lo explicó muy bien el señor recién, y creo que estoy segurísimo que le va a ir bien, que el éxito los va a seguir acompañando y pedirles que sigan apostando a este país, a esta Argentina, donde acá la celeste y blanca flamea siempre bien alta y apostando a esta provincia, porque creo que ni en el país ni en la provincia hay marcha atrás, creo que vamos a seguir avanzando, le tememos a los saltos al vacío, pero creemos que es prácticamente imposible y estamos convencidos que si sumamos voluntades es mucho mejor y nos va a ir bien a todos. Así que, felicitaciones, a seguir trabajando mucho y que todos ustedes, todos pasemos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que no tengo duda que va a ser mejor que el que se va. Muchas gracias a todos, mucha suerte y felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.